¡Hola de nuevo Infrauta! En esta ocasión voy a empezar con una nueva minería en la nube que acabo de encontrar que se llama AutoHash Mini Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión Tenlo en cuenta ¿Quieres ahorrar en tus compras online? Únete a nuestros canales de Telegram y encuentra las mejores ofertas Top Smartphones, los mejores productos en móvil y electrónica al mejor precio Top Mascotas, productos para nuestros grandes amigos con descuentos exclusivos de hasta el 50% Amazon Superdescuentos, más ahorro en tus compras desde alimentación hasta mobiliario Ofertas PC, todo lo que necesitas en informática, portátiles, hardware y videojuegos A precios imbatibles Top BB, lo mejor para el recién nacido sin que tengas que gastar más Únete ya y ahorra más que nunca Bueno, como ves, este es Autohash Mining Tiene todos los apartados que ya conocemos del resto de páginas de minería en la nube o de inversión Que ya hemos ido tratando en el canal De modo que no voy a dilatarlo más y lo que voy a hacer directamente es crearme una cuenta en esta plataforma Como podemos observar ya estoy aquí dentro y ya está minando Podemos observar también que me han dado simplemente por registrarme de forma totalmente gratuita 200 GHz por segundo La idea es que esta minería nos permite trabajar con todas estas monedas que tenemos aquí Y por otra parte también nos permitirá reinvertir dentro de la propia plataforma Pues bien, lo que voy a hacer a partir de este momento Es dejarla en funcionamiento unos cuantos días Y en el momento en que tenga algo acumulado como para reinvertirlo Lo haré, aumentaré la potencia Buscando acumular lo suficiente Como para poder realizar mi primer retiro Y así poder comprobar si esta plataforma funciona y paga como es de esperar En fin, revisa todos los apartados que aparecen aquí a la izquierda Son los de siempre Y lo dicho, espero que toda esta información te sea de ayuda Si es así, por favor, dale like Pásate por nuestro canal de Telegram Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto, infonauta!